Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal Informática y Redes A continuación vamos a hablar sobre un software que se llama Minitool Partición Software Minitool Partición Wizard, que nos sirve para hacer particiones de disco Eso a solicitud de la propia compañía que desea que haga un video para mi audiencia sobre el software Que puede servirles a muchos, yo lo he utilizado pero no había hecho un video sobre él Este software nos permite hacer muchas cosas, migrar un disco de HDD a estado sólido Una partición MVR a GPT, redimensionar particiones de disco, mover las particiones, recuperar particiones, optimizar particiones Y bueno, dentro de la conversación me han dado una licencia vitalicia de la versión Pro Que luego la iremos a explorar, vamos a ver como es la versión gratuita que es muy potente también Y bueno, dentro de lo que podemos hacer en el software es lo siguiente Migrar, ya lo dije, migrar de HDD a SD Extender particiones, mover el espacio de la unidad D a la unidad C Crear y eliminar particiones, fusionar particiones, convertir MVR a GPT Y bueno, podemos hacer muchas cosas más El paso inicial es, voy a mostrar como se instala, como se descarga Y vamos a hacer una exploración breve del software Vamos entonces a la página oficial Que es Partition Wizard Acá tenemos todas esas opciones Podemos, si estamos en Google Chrome, le podemos dar clic derecho a traducir al español O le podemos dar clic acá y español Vamos a darle clic en descargar y nos va a abrir estas opciones Si queremos la versión gratuita que es la que vamos a instalar La versión Pro o una versión demo de un servidor Vamos a darle a la versión gratuita Vamos a darle clic en descargar Ya había descargado, pero le vamos a dar el paso a paso completo Vamos a darle clic en descargar Otra vez, si estamos en Chrome, otra vez clic en descargar Vamos a esperar aquí a que cargue Luego vamos a darle clic ahí Y nos va a sacar el firewall Nos va a decir que si deseamos instalar esto Vamos a decirle que sí, que lo vamos a permitir Nos va a preguntar cuál es el idioma en que queremos instalarlo En mi caso va a ser español Y va a preguntarnos si deseamos instalar estas opciones En realidad vamos a hablar solamente de mi tool partition wizard free Luego vamos a explorar este Entonces no lo voy a instalar Y nos pregunta que si queremos participar en el programa de experiencia Eso es como para enviarnos encuestas o cosas así Vamos a dejarlo así Y vamos a darle clic en siguiente Acá nos pregunta en qué disco queremos instalarlo En qué partición En mi caso lo voy a dejar ahí por defecto en el disco C Dice que ya hay una carpeta existente La voy a reemplazar Si ustedes no lo habían instalado No les va a salir esto Le van a instalar simplemente Que no van a tener ningún problema Ahí me sale porque ya lo había instalado Pero les estoy mostrando el paso a paso De cómo hacerlo Luego ya al finalizar Tienen que darle ahí clic en el mismo finalizar Nos va a mandar a la página nuevamente A mostrarnos pues que tienen 40% de descuento Que tienen para negocios Que tienen para hogares Bueno, le podemos dar clic derecho a traducir Y ahí nos va a mostrar pues Todo lo que tiene el software Todo lo que se puede hacer con él Aquí vamos a Vamos a explorar Vamos a ir al escritorio Él nos va a dejar un icono Que es este Que parece una varita Que es MiniToolPartitionWizard Voy a abrirlo Ah bueno, él ya se abrió automáticamente Nos salió un mensaje pues como Mostrándonos una bienvenida Lo voy a cerrar Voy a cerrar el programa Y luego vuelvo a abrir Vamos a darle clic en sí Lo vamos a permitir Vamos a permitir que se abra Y él acá va a ser Como una exploración de mi equipo A nivel de discos Entonces me va a mostrar que tengo dos discos Tengo un disco 1 Y tengo un disco 2 Dos discos diferentes Dos discos físicos Este es un disco de estado sólido Y este es un disco mecánico El uno de 240 GB Y el otro de 500 GB Nos va a mostrar Qué particiones hay en cada disco Aquí me muestra que en el disco GPT Tengo una partición Tengo una partición NTFS Donde está el sistema operativo Y acá Tengo Las particiones propias De El sistema de reserva Pues que él mismo hace Cuando se instala Y acá me muestra Lo que tengo en la partición 2 Que tengo En la partición 2 En el disco 2 Hay que diferenciar Entre los discos Y las particiones Esto es un disco Es otro disco Y dentro del disco 2 Yo tengo estas particiones La propia del sistema Y una que se llama Información La partición NTFS Y las propias de él Entonces Acá me muestra pues eso Acá se los voy a mostrar Dentro del propio Windows Como está Tengo la partición C Este es un disco físico Y este es otro disco físico No son dos particiones diferentes Este es un disco Aquí dice que 222 GB Y acá dice que 464 GB Sino que uno Las aproxima A lo que es normalmente 500 GB Y 240 Entonces el software Al abrirlo Nos muestra Esta interfaz gráfica Muy amigable Y nos muestra Todo lo que podemos hacer allí Entonces Tenemos Un asistente de migración De sistema operativo A estado sólido A estado sólido Desde un disco mecánico Tenemos un asistente De particiones Tenemos un asistente De copia de disco Tenemos un asistente De recuperación De una partición Podemos copiar un disco Podemos convertir un GPT A un disco MBR Y podemos ver Diferentes vistas Podemos pues acá Copiar Convertir discos Comprobar una superficie Recuperar datos Recuperar la información Eliminar disco Y acá podemos hacer Modificaciones Acá podemos hacer Cosas Dinámicas Acá podemos pedir ayuda O contactar Al soporte De la Propia aplicación Y nos podríamos Parar en cualquier Partición Digamos que me quiero Parar en esta Del sistema operativo En esta de mi información Y le puedo dar A clic derecho Y acá me salen Todas las opciones Que tenemos Recuperar datos Formatear Borrar Mover y redimensionar O sea cambiar Los tamaños Del disco Del volumen Extenderlo Fusionarlo Con otro disco Dividirlo Cambiar el tamaño Del cluster Luego hablaremos De que es un cluster Podemos copiarlo Podemos ponerle En etiqueta Podemos alinearlo Podemos comprobar El sistema de archivos Para saber Que tipo de particiones Tiene Podemos explorarlo Podemos ocultar La partición Podemos cambiar De letra Podemos convertir De ntfs a fat Podemos cambiar El número de serie Podemos cambiar El id de la partición Podemos comprobar La superficie Podemos eliminar La partición Podemos ver Las propiedades Del mismo Acá nos muestra La información Que tenemos En uso 108 gigas Que tenemos Sin usar 365 gigas Que tenemos Esta información De la partición Que en mi caso Es ntfs Y tenemos Una información De ficheros Este es En el disco mecánico Y este es En mi disco De estado sólido Tenemos la información Tenemos lo mismo Y acá podemos Hacer muchas cosas Podemos respaldar Los datos Podemos recuperar Los datos Podemos recuperar Una partición Podemos hacer Pruebas de disco Podemos comprobar Si un disco Está bueno o no Esto lo iremos viendo Paulatinamente O gradualmente De video en video Porque No podemos hacer Todo en un solo video Porque el programa Es supremamente potente Es Es Difícil De abarcarlo Todo en un solo video Entonces Podemos Acá tenemos Un manual de usuario Que nos lleva A la propia página Tenemos la opción De registrar Si queremos La opción De pago Y Tenemos una gestión De particiones Que es lo que Estábamos acá Y esas particiones Pues les podemos hacer Todo lo que tenemos aquí Lo que Ya les acabé de leer Entonces Normalmente Es muy útil Porque Uno va y Hace particiones De disco En el propio Windows Pero a veces No lo deja Por ejemplo Vamos a ir Yo voy a ir Administrador de equipos Y yo hay veces Quisiera Aumentarle espacio Al disco C O disminuírselo O hacer alguna cosa Y eso se haría Desde acá Del administrador de discos Pero no siempre Nos deja Le damos aquí Eliminar volumen Reducir Y luego lo queremos Completar Y no se deja Entonces Esta herramienta Nos sirve para Hacer todo esto Y hacer muchas cosas más Todo lo que ya leímos En la versión gratuita La versión paga Pues tendrá Muchas más funciones Ya luego Lo iremos explorando A medida que Lo vayamos Utilizando Y bueno Si les gustó El video Manito arriba Suscríbanse al canal Compartan el video Del canal Visiten la página Web oficial Del software MiniToolPartitionWizard Que se las dejaré En la descripción Del video Recuerden siempre Cualquier software Descargarlo De su página oficial No de terceros Para evitar Problemas de fraudes Informáticos Entonces Vayan entonces A su página web Descárguenlo Explórenlo Cualquier duda Que tengan Me la dejan En los comentarios Y bueno En los próximos videos Vamos a hacer Diferentes cosas Con el software Para ir mostrando Las diferentes Ventajas Y funcionalidades Que tiene Nos vemos En el próximo video Con más Informatic Redes Y vamos a enfocarnos En esta línea De videos Que es almacenamiento Y nos vamos a enfocar También En el uso De este software Particium Wizard Particium Wizard Y nos vamos a enfocar Diferentes cosas Y nos vamos a enfocar